El narcotraficante mexicano Jesús Zambada García afirmó hoy que pagó personalmente al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, los sobornos por al menos 6 millones de dólares en un restaurante. Zambada, quien se ha declarado culpable de cargos relacionados con su actividad en el narcotráfico, dijo que en un punto de entre 2005 y 2006 pagó 3 millones de dólares a García Luna, quien sería nombrado a finales de ese año secretario de Seguridad Pública de México. Ese pago fue para asegurar que García Luna nombrara como secretario en el gobierno del presidente Felipe Calderón a un jefe de policía de la ciudad de Culiacán que fuera aliado del cártel de Sinaloa. El testigo aseguró además que en una segunda reunión en el 2007 él directamente entregó a García Luna otro portafolio con entre 3 y 5 millones de dólares. Esa segunda ronda de dinero era para garantizar que la policía federal mexicana no interfiriera con las operaciones del cártel de Sinaloa ni para que arrestara a sus líderes. Asimismo, el narcotraficante señaló que se decía que García Luna recibió un soborno adicional de 50 millones de dólares de parte de un grupo de narcotraficantes para garantizar su protección. Finalmente reveló que sobornó a un sujeto identificado como Rajino, quien en 2005 colaboraba para el gobierno de la Ciudad de México durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Y ese soborno sería presuntamente para garantizar la protección del cártel de Sinaloa en caso de que López Obrador ganara las elecciones de 2006. Con información de Agencias, El Economista Televisión.